Hola, muy buenos días, queridos amigos, aquí tenemos con nosotros a nuestra querida Celia Plaza, que viene desde España, y nos viene a contar su experiencia como canalizadora del Maestro Jesús. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y me siento muy afortunada, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí y contarnos tu experiencia. Cuéntanos de principio, ¿cómo empezó todo esto hacia ti? ¿Cómo llegó todo esto? Sí, yo he sido siempre, voy a hablar un poco de pequeña, siempre muy especial, he sido una niña especial en el sentido de que yo era muy calladita y siempre observaba, siempre miraba, la gente pasaba muy deprisa y yo iba muy despacio, pero todo aquello pues me enseñaba y me hacía crecer por dentro, porque yo tenía un mundo interior muy grande, entonces ese interior tan grande lo iba ampliando y me refugiaba en él, era como mi lugar seguro, entonces vivía en una casa con 20 personas, una familia, y yo allí pues me sentía como un bichito raro, nadie me hacía caso y me hacían caso todos, era la tercera de cuatro menores de la casa, dos de ellos primos y otro hermano, por lo tanto siempre los dos pequeños que eran gemelos siempre se llevaban todo el amor y yo los quería mucho, pero bueno, siempre me he sentido como un poco ahí y yo me refugiaba en mi mundo, desde pequeña he tenido mucha facilidad en abstraerme, en hacer yoga sin saber que era yoga, incluso hacer libros de posturas, controlaba perfectamente la respiración y bueno, pues que creé un mundo especial, un mundo que solo era mí, en el que yo entraba y allí encontraba la paz. Bueno, a partir de ahí pues ya he sido muy espiritual, aunque también pues he tenido mis estudios y demás que te aislan un poco de lo que es espiritual, porque te absorbe todo lo que hay, todo lo material de la tierra y demás y te lleva a otro campo que no es el que realmente, él es interior, que es inmenso. Bueno, pues lo que os digo es eso, que empecé a tener viajes astrales, sueños lúcidos, un mundo pues algo así que no tenía que ver nada con esto. Entonces, luego ya, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó lo de Jesús? Pues, a ver, yo siempre me ha encantado ayudar a la gente, no lo sé, es innato, porque yo no me esfuerzo para ello. Me gusta mucho que la gente, verla feliz por la calle, una sonrisa a mí me transmite mucho amor, mucha, no sé, me remueve el corazón. Entonces, pues nada, yo quiero mucho a la gente y trato mucho de ayudarla. Sí, es verdad, no me importa el estatus de la persona, tanto si es alta como es baja, me encanta, me encanta dar para recibir y siempre me dan, ¿sabes? Siempre hay una respuesta positiva porque te acercas con humildad a una persona y ella no te puede dar otra cosa que no sea su humildad dentro de su corazón, aunque sea una persona agresiva, aunque sea una persona con algo de oscuridad, porque realmente luego se les pega tanto, tantas energías malas, atraen otras malas y tal, pero yo lo encuentro dentro de sus corazones algo bonito y eso lo saco, sí, sé que tengo la capacidad de sacarlo, sacarlo bonito de cada persona, porque todo el mundo, Pili, tiene a Dios en el corazón, somos una partícula de ese gran universo, de la creación, ese Dios está en nosotros, tanto las personas malas, las personas buenas, yo creo que no hay nadie malo, es lo que se le pega, por las bajas vibraciones que tiene, pues ya está empezando en un círculo vicioso, que se meten ahí cosas negativas, pero eso hay que limpiarlo, hay que limpiarlo, a mí no me da miedo luchar contra eso, porque sé, porque Dios me dio, Jesús me ha dado, me ha dado tablas para poder ayudar, y bueno, pues creo que hay que acercarse a los demás, al prójimo, darlo mucho amor, porque hoy en día se necesita, se necesita que esas almas encuentren su luz y su luz, bueno, aparte de todos estos sentimientos que son muy bonitos y que yo sé que Jesús los capta rápido, pues yo hablaba con Jesús, pero él no me contestaba, Pili, y yo hacía mis monólogos y no me contesta, y bueno, pues a partir de febrero empecé a observar que había respuestas a las preguntas que yo hacía, y yo hacía, uff, me estoy volviendo loca, porque esto, esto nunca me ha pasado, lo he preguntado pero nunca me han respondido. ¿Esto fue este año entonces? febrero, febrero, ya, te voy a decir que llevo un, unos, muchos tiempos, mucho tiempo cuidando a mi madre, mi madre es una invidente de 89 años, que depende totalmente de mí, para todo, es decir, que si no veo un vaso de agua no puede beber, y todo, todo lo hace conmigo. Entonces yo le dedico las 24 horas y se la dedico con mucho amor, porque ella me ha ayudado mucho en la vida y yo, pues, mi corazón se expande cada vez que la ayudo, es un amor muy grande. Y entonces, pues, ¿qué te diría yo? Pues, que yo la cuido mucho, la cuido mucho, la quiero tanto y la cuido mucho. Y entonces, en febrero, aparte de esto, te quería comentar esto porque está enlazado con mi relación con Jesús, a partir de febrero empiezo a ver que me contesta alguien y que sé que es Jesús porque yo solicito su presencia siempre que le hablo, pero nunca, nunca, nunca le oí. En febrero pasa y yo sigo preguntando y le digo, bueno, ¿y por qué ahora me respondes si antes no me respondías? Y él me dice, hubo un momento en el que, una noche fue, tu madre se puso mala y tú con mucho cariño, pues la ayudaste. Y lo hiciste de una forma tan desinteresada y humilde. Me llegó al corazón, Jesús es un ser incañable, es todo amor. Y sabe, por todas las cosas que pasamos. Entonces, él me dijo que en ese momento, él estaba allí conmigo y notó la humildad de mi corazón, ¿no? Por entregar tanto amor, tanto amor. Yo noté en ese momento, noté su presencia y noté el amor que tenía mi madre. Y entonces, fújate por dónde, me dijo, en ese momento se te abrieron canales muy importantes para que la comunicación conmigo estuviera fluida y me pudieras escuchar. Es como una especie de sintonía. Es como una especie de antena en la que si hay conexión, es una conexión que se tiene abierta, pues se escucha y si no, no se escucha. Entonces, tienes que abrir unos canales como, no sé, es el corazón, yo creo, el que se tiene que abrir en canal y el que tiene que brotar tanto amor desinteresado para que llegue todo esto que pasa. Porque a mí nunca me llegó y tuve algunas ocasiones, en la que también actué desinteresadamente y di mucho amor, pero esta vez yo lo noté, lo noté en el corazón. Luego me lo dijo así, tal cual, me dijo que se habían abierto canales y que por eso me escuchaba ahora. Increíble. Pero, eso fue porque yo duermo muy mal y yo todas las noches a las 3 me despierto y a las 5, y yo a las 3 y a las 5 me volví a dormir. Pero oí a una youtuber que ya le pasaba lo mismo, pero que a las 3 o a las 5 nos llaman para algo porque quieren algo de nosotros. Entonces, como ella bien dijo, yo me senté en forma de roto, me alineé y le dije, Señor, así estoy. Jesús, solicito tu presencia aquí, solicito la presencia del alcance de Miguel y el alcance de Rafael, a mi izquierda y a mi derecha, Jesús, y solicito vuestra presencia porque quiero que en mí se haga según tu palabra y la del Padre. Estoy aquí para lo que requeráis, para lo que necesite Jesús. Yo quiero ayudarte, quiero observar y quiero, quiero, el corazón me lo volcó, quiero sanar, quiero ayudarte a sanar a la gente. Quiero, quiero retirar la oscuridad del prójimo, del que lo necesita. Entonces ahí Elsa me dijo que él me necesitaba porque me quería instruir. Me quería instruir y me quería ayudar a despertar. Porque siempre habíamos estado juntos, habíamos vivido otras vidas juntos. Y era el momento. Entonces yo le pregunté lo de las vidas y eso. Y rápidamente se me vino, lo visualicé. Yo era pequeña en la edad de, en la época de Jesús en Nazaret. Y yo estaba con mi madre en el río. Porque bajaban ellas a lavar. Eran cinco mujeres las que visualicé lavando en el río. Y entonces él, yo iba con mi madre al río. Y allí pues, pues nada, yo jugaba con las flores, con las plantas, con los animalitos, los insectos, las hormigas, me fijaba y eso. Y él bajaba al río y se sentaba en una piedra. Entonces yo me visualicé con él en la piedra. Y él me hablaba y me instruía. No sé, me decía que sintiera el viento. Que observara las hojas, el color, los animales. Que viera las cosas que no se ven con la vista. Me instruía de tal forma que no sé, sentía mucho amor por mí. Y yo por él. Él me acariciaba el pelo. Yo era una niña pequeña, no era muy grande. Y siempre me sentaba a sus pies. Entonces, bueno, es un recuerdo bonito porque le siento como mío. Y sé que algo de cierto tiene que tener porque lo siento. A lo mejor si no lo sintiera, me lo inventaba. Pero Celi, en ese momento, ¿tú eras consciente de que era el maestro? Total. Sí, qué hermoso. Era muy guapo, muy guapo es. Es muy guapo. Tiene una sonrisa muy bonita. Unos ojos color marrón. Muy bonitos que te llaman, que te hablan, que te enseñan su alma. Y siempre es, él es muy simpático. Es muy simpático. No le gusta que llore. Porque yo soy muy llorona. Y él no le gusta que llore. No le gusta la tristeza. Es un hombre muy cordial, muy amoroso, muy amigo, muy padre, muy de todo. Te arropa, te quiere, te pellizca, te ataricia. Sí, no quiere que llores. Es siempre una sonrisa. Y nunca se enfada. Solo me dice que son enseñanzas, nada más. Sigue tu camino y síguelo con fe y con amor. Síguelo desde el corazón y aprende de lo que no te gusta para mejorarlo. Pili, antes de todo esto yo tuve una descodificación muy grande. Me descodifiqué de la redención porque yo era una persona muy cristiana. Estuve 15 años siendo catequista, enseñando la palabra. Y en el 2010 yo creo que llegó a mis manos, fue para el 2010 o por ahí o antes, llegó a mis manos. El despertar fue ahí porque realmente yo tenía sed de enseñanzas, de enseñanzas. Entonces te pasó que me llegó a mí el libro de Brian Weiss, de Una sola alma para muchos cuerpos o algo así se titulaba. Era el único que quedaba en un supermercado de pasos. Creo que se llama Muchas vidas, muchos maestros. No, muchos maestros no. Era un solo cuerpo, muchos cuerpos para una sola alma o algo así. Ajá, ok. Vale. Y ahí me despertó mucho porque empecé a ver la reencarnación y tal. Cuando yo me leí todos los libros de Brian Weiss, se me hacía corto y empecé viendo regresiones. Ahí aprendí mucho porque aprendí las dos posibilidades, la dualidad, lo bueno y lo malo y a defenderme también. Entonces te quiero decir que ahí también hubo un gran despertar porque ahí me hice muy fuerte. En los astrales he luchado con seres oscuros, reptilianos y demás y no me dan miedo. Además, lo que no aguantan es tratarlos con cariño. Ya os lo digo como algo importante. Si tú te deliges a ellos con un amor, ellos desaparecen y se desintegran total. Bueno, ¿y qué más decirte? Pues que continuamente me sigo despertando a las 3, a las 5 y las enseñanzas a partir de febrero han sido más. He notado un despertar acelerado, muy acelerado, en el que se han presentado personas en mi vida que me han hecho crecer. Y que Jesús me las ha puesto por medio porque necesitaba ese empujón que yo no encontraba sola. Aunque yo en mi interior me he buscado mucho y creo que él estaba y me ha ayudado mucho. Pero necesitaba de más gente, de oír vuestras experiencias y demás para yo creer en mí. Porque realmente tampoco creía, decía yo me estoy volviendo loca, a ver si esto es mentira y tal cual. Pero es que claro, Jesús me dice que las cosas que me dice él, que si sería capaz de yo darle esa respuesta. Y yo digo que a veces que no. Por ejemplo, cuando yo canalizo por la noche, me levanto a las 3, me formo en forma de loto y tal, me alineo porque él me dice, alíneate, ponte recta, respira hondo, suelta y relájate y llénate de paz. Entonces yo ahí ya hago lo que dice él y empiezo a notar aquí en la coronilla una pesadez, así, aquí, aquí. Entonces yo le digo, ¿y esa pesadez qué es? Porque yo, a ver, no sé, lo noto, lo noto. Y porque yo no sé, me estás preparando, pero yo al día siguiente no noto nada. Yo soy igual que siempre, soy la misma, con mis mismos valores, mis mismas formas y tal. Y dice, pues, me dice que son códigos de luz que entran. Porque son para... Porque son para... Sí. Espero que sienta su presencia. Siento su presencia aquí. Sí, gracias, Jesús. Está aquí con nosotros. Qué emoción. Gracias. Él me dice que tranquila, que todo está bien. Sí, pues él me dice que son códigos de luz. Esos códigos de luz van a ser activados en su debido tiempo. Y que ahora, claro, es normal que no note nada. Pero que esos códigos y la instrucción que estoy recibiendo será requerida en algún momento en el que yo tenga que ayudar. Ayudar a despertar a otras personas, a sanar o a lo que se me requiera. Que no me preocupe, que no viva la vida con ansiedad. Que los tiempos se van a acelerar, pero que todo está en su sitio. Que debo de confiar en él y en el Padre. Que todo está bien. Yo no tengo miedo, Pili, porque realmente la siento tan cercana. Me daría igual. Estas catástrofes que se oyen, que se van a inundar todos los terremotos, tal y cual. No me importa dónde estén ni dónde me pillen. No me importa morir. No me importa porque yo sé que estoy en alma en algún sitio y no voy a huir a ningún sitio. Nada más que donde me diga el Padre y allí iré. Pero yo ya sabe él que es la voluntad de él la que voy a hacer. Entonces ahí ya, pues no, porque voy a temer. Entonces yo os aconsejo que no temáis, no tengáis ansiedad por ir a un lado, ir a otro, buscar tal, tal. No importa el cuerpo. No importa el cuerpo porque no somos cuerpo. Somos un alma muy bonita. Porque Dios nos hizo la imagen y semejanza con un potencial muy grande que no sabemos que le tenemos. Y que tiene que despertar y tiene que despertar en los corazones de cada persona. Ese despertar tiene que ser a conciencia. Tiene que... El ser humano tiene que encontrarse dentro de sí mismo, no fuera. No hay que buscar en ningún sitio. Vamos que dentro de ti sentirte, sentir el amor del Padre que es inmenso. Y de ahí resurgir, resurgir y dar, y dar, y dar. Una vez que hagas eso, la plenitud tuya es tan grande que no hay quien te frene. Si eres incapaz de hacer una cosa, la vas a hacer. La vas a hacer porque te sientes con una debucha tan grande con el Padre que realmente dices, pues yo con él voy a donde sea. Si yo me da exactamente morir ahora mismo, dejar todo, no tener apego a nada, porque es que realmente a mí ahora mismo no me llenas nada, nada más que solo pensar en lo que me llena. Tengo familia, tengo una madre que hay que cuidar, un marido, dos hijos, unos amigos, unos vecinos, un pasar por la calle y decir hola, todos me importan, todos me importan, pero no me importa dejarlos. Yo no soy de aquí. Nadie somos de aquí. Venimos con un cuerpo prestado y hacemos uso de él para recibir nuestras lecciones y sanar y tomar conciencia, pero bueno, pues ahí andamos en esa cosa tan bonita. O sea que realmente nosotros venimos de Dios y estamos prestados aquí para hacer alguna enseñanza, para recibir algún tipo de instrucción cuando abramos nuestro corazón y dejemos entrar a Dios en nuestro corazón. Yo creo que estamos aquí porque lo hemos elegido, hemos elegido venir porque queremos experimentar la vida con los sentidos, porque hay muchos planetas, hay un universo inmenso y la Tierra es afortunada, porque aquí tenemos el gusto, el olfato, el olor, la vista y es maravilloso sentir eso. En otros sitios son energías que nos sienten. Y aquí tenemos, es muy hermoso y no lo sabemos, no sabemos el poder que tenemos aquí y el gran regalo que nos han hecho por venir aquí y por dejarnos venir, porque nosotros seguramente, estoy más que segura que lo pasamos, y venimos a experimentarlo, el dolor, el sufrimiento, la alegría, la emoción, los sabores, los olores. Y venimos a dar, a dar. Y luego pues nada, si dices que el despertar, que también es el fin último, pues no, estos tiempos se han acelerado y seguramente el fin último sería que todo el mundo despertara, ojalá despertaran y todos entráramos en otra dimensión donde no existiera la maldad ni la oscuridad. Que todo el mundo se ayudara, que todo el mundo trabajara para todo el mundo, que nos quisiéramos tanto que se nos rompiera el corazón de amor. Eso es lo más bonito. Celia, ¿y has visto a otra entidad, a otro, por ejemplo, un ángel o algo así, entidades espirituales contigo también, aparte del maestro Jesús? Sí, te voy a contar, mira, Jesús, aparte de cuando empezó todo esto, me ha puesto en mi camino a mucha gente. Entonces, a raíz de que una prima mía estaba muy malita, pues yo pedí en un grupo de WhatsApp oración para ella. Entonces, conocí a personas muy buenas que me han ayudado mucho en el despertar. Adriana, Alejandro, Isa, Patri, alguna más que se me escapa a lo mejor. Y bueno, pues ellas me han enseñado muchas cosas, ¿no? Me han enseñado a tener una apertura más amplia. Me han abierto el campo. Entonces, ahí empecé a ayudar, porque como le pedí sanar a Jesús, él me ha metido por esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eran sanadores, el grupo sanaba. Hacíamos sanaciones estrales y me han enseñado. Luego ya he seguido yo con Jesús. Él me instruye sanando. Y me he encontrado con seres del planeta Urma, del cual mi yo superior es un Urma. Es un león hermoso, fuerte, guerrero, pero muy amoroso, con el que me identifico mucho. Porque la vez que le vi, era un sol, me acerqué, le vi su cara, que era un león. Un león amoroso, un león... Era yo, era yo, totalmente yo. Era yo. Y con la fuerza del león, del guerrero. Sí, con la fuerza del guerrero. Muy amoroso, con un corazón muy grande, pero con la fuerza de un guerrero. Un guerrero de luz al mando de Jesús. Y me gustó conocerle, sí, lo amo. Te amo, te amo. León, León. Y bueno, pues luego también en un sueño, bueno, en una noche me despertaron y yo entre sueños miré para arriba y vi dos seres traslúcidos, azules. Una luz azul traslúcida, brillante, muy bonita. Y veía que eran dos. Tenían como alargado así, como los arturianos. Pero no se le veía la... Se le veía como traslúcido. No se veía bien la esa. Yo les dije que si eran de luz se podían quedar, que si verían el nombre del amor y del padre, pues se podían quedar. Y si no, pues se tenían que ir porque no querían interferencias de seres de bajo astral. Y entonces sentí que eran buenos. Y les dije, ¿os puedo preguntar algo? Y me dijeron, sí, pregunta. Entonces le pregunté por el COVID. Era la época del COVID, ¿eh? Y me dijeron que nada, que tranquila, que todo se iba a solucionar. Que no me preocupara. Le pregunté por la familia también. Y me dijeron que bien. Que no me preocupara. Y bueno, pues luego le dije, bueno, entre sueños, ¿eh? Porque yo tenía medio cerrado los ojos. Pero estaba controlando total. Estaba consciente de ello. Y me dijeron, le dije que, ¿de dónde soy yo? Y les dije, en aquel tiempo yo me gustaba mucho leer sobre Andrómeda y sobre Pleiades y demás. Y dije, ¿soy de Pleiades? Y me dijeron, no, no eres de Pleiades. Y dije, pues entonces, ¿de dónde son? Dije, pues eres de Siria. Entonces yo dije, bueno, pues Sirio. No sé nada de Sirio. Porque yo tampoco estaba muy metida en esto, ¿sabes? Y bueno, pues empecé a investigar. Y sí, me identifico mucho con Sirio. Con los seres de agua, delfines, bañanas. Me encanta el agua. Siempre estoy buceando. Siempre no me gusta nadar. Porque me aburre. Pero sí me gusta jugar con el agua. Siempre estoy bajo el agua. No, nunca dejo que mi pelo esté seco. Siempre, siempre estoy mojándome los pies en el patio. Regando las plantas. Cuidando de mis animales. Todo eso me llena mucho, mucho de energía positiva. Y me carga pilas. Entonces, pues nada, los doy las gracias a esos seres que también me hicieron un poquito despertar. Sí, me hicieron despertar. Porque nunca había tenido un contacto. Aunque he tenido también viajes astrales donde había visto personas. No seres, personas. Personas que me sonreían. Y me hacía cargo de niños pequeños. De niños pequeños a los cuales cuidaba. Entonces, pues bueno. Esa vez fue un sueño lúcido. Esto, un viaje astral. Yo nada más que tenía que yo sea consciente de ello y pudiera controlar ese viaje astral una vez. Y le dije al sed, porque yo estaba en la cama y me empezaron a levantar las piernas así. Y yo dije, uh, ¿qué está pasando? Mis piernas se están elevando. Una cosa extrañísima. Porque nunca me había rastrado. Entonces yo me levanté y seguí elevándome, elevándome. Y a los pies de la cama. Yo no sabía si seguir o volverme. O yo no sé. Era nuevo todo para mí. Y yo dije, ¿qué hago? Digo, no sé dónde voy a ir. Entonces, alguien me extendió la mano. Y me dijo, ¿por qué tienes miedo? Si tú ya esto lo has hecho muchas veces. Entonces dije, pues nada. Dame la mano y vámonos. Y así fue. Y me fui a un sitio que estaba en ruinas. Eran como militares. No estaban sucios. Estaban impolucros. Estaban limpios, bonitos. Dos chicos. Vos en la tierra. Pero con camisas muy blancas. Y pantalón verde de militar. Y dos chicas que salían de las ruinas. Que me sonrieron. No me llevaron donde estaban los niños. Pero yo cogía a los niños. Y me los llevé por un camino. Ese camino era hermoso. Pero yo con mi conciencia de ser humano. Decía, no sé dónde me voy a meter. Y llevo niños. No quiero que les pase nada. Entonces se fue estrechando el camino. Ese es el miedo. El que hay que evitar. El que hay que evitar. Escucharlo. Hay que evitar el miedo. Hay que pensar siempre positivo. Y siempre al lado del maestro. Y se fue cerrando. Y quise volver por ellos. Porque me daba miedo. Entonces cuando llegué. Mi marido estaba durmiendo. Y dije, no. Entonces dije. No sabes de dónde vengo. Porque fue tan raro. Fue una experiencia más también. Y bueno. Te quiero decir. Esas noches en las que yo medito con Jesús. Me da mucha información. Mucha información. Y son conversaciones como la que yo puedo tener contigo. Con cualquier amigo. Son conversaciones del diario. De cómo me he encontrado a mi amiga y me ha dicho. De que mi madre lo que le pasa. Me da aliento. Me da fuerza. Me dice tal cual. Siempre desde el amor. Mucho amor. Una paz inmensa. Y luego pues también. Por ejemplo. Antes de ayer me dijo. Sal a la terraza. Y yo dije. Bueno. Basta. Hacer algo para que yo vea que estás aquí. Seguramente le quieres dar una señal. Y dijo. Tú salas a la terraza. Entonces salí a la terraza. ¿No? Y en la terraza pues yo buscaba alguna estrella que se moviera. Y dije. Inmediatamente le dije. Jesús. Gracias. Gracias. Porque no necesito. Nada. Que me diga que estás ahí. Porque te estoy viendo. Te estoy viendo en las estrellas. En la oscuridad del firmamento. En la inmensidad del universo. No necesito nada de ti para creer en ti. Entonces. Pili. En ese momento. No que. Aquí. Una presión inmensa. Que no sabía que explicar. No sabía que decir. Y le dije. Jesús. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Seguimos instruyéndote. No te preocupes. Para eso te quedé aquí. Son canales que se abren. Que quieren que estén abiertos. Son instrucciones. Una noche. Pili. No quiero cansar. Porque es que hablo. Hablo. Y no te dejo hablar. No. Es que me encanta. Me encanta. Que fluya. Es horrible. Soy una cotorra. Y bla, 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 bla. Sigue, por favor. Sigue. Estás todo tan hermoso. Cuéntanos todo. Pues una noche. Sí. Es otra experiencia. A ver. Que tampoco es una cosa. Yo que sé. Según la gente. Como lo perciba. Y si sintoniza con ello. Que no sé lo que significa. Una noche. Me despierto. Y siento como mi piel cuerpo. Está disuelto. En partículas. Que se van acoplando. Según llegan a la cama. Es como que si estuviera en algún sitio. Hubiera estar en algún sitio. Y el cuerpo se fuera. Y sentando en partículas. En partículas mínimas. No sé. Es una sensación. Como de partimiento. En el cual yo noto. Que me voy acoplando. En pequeñas partículas. A mi cuerpo. A mi cuerpo. No sé. Algo extrañísimo. Noto esa sensación. Que era una sensación nueva para mí. Que no sabía lo que era. Abro los ojos. Abro los ojos. Y a mi izquierda. Tengo una pared llena de cristales. Que dicen. Según el Facebook es malo. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. No sé por qué. No sé. Me gusta tener los espejos ahí. Y me gusta ver el reflejo de la luz ahí. Porque entran por el balcón la luz. Y se refracta por toda la habitación. Y empiezo a ver ahí figuras geométricas. Sucesivas y continuas. Que se mueven. Parecidas aspirables. Una detrás de otra. Debajo a arriba. Que cubría toda la cristalera. Que son tres puertas de cristal. De arriba a abajo de la pared. Esa es otra experiencia. Y no sé quién es. No sé. Serán geometrías sagradas. Cosas que se tienen que abrir. Que te llegan. Porque tienen que llevarte. Y tendrán. Tienen que tener su posibilidad. No sé por qué. Pero no sé qué es. A lo mejor alguien de tu canal. Luego escribe y dice. Oye. Pues yo esta experiencia la he tenido. Pero no sé. Quería que lo supieras también. Porque puede que haya gente. Que también le pase. Y sepa que también le pasa también a más gente. Y no sé qué más decirte. ¿Qué te podría decir? ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Bueno, yo tengo muchas preguntas en realidad. Pero estaba pensando. ¿Cuál es? ¿Todos podemos canalizar a Jesús? Esa es la que te quería preguntar. ¿Qué piensas tú? Todos. 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 Solamente hay que abrir el corazón. Hay que sentirle muy, muy cerca de ti. Hay que obrar en el diario. En el diario. En tus faenas. En tus actividades del diario. Con mucho amor. Hacia todo lo que te rodea. No. No hay que irse. Hacer en una ONG. En otro país. No. Solamente hay que estar. Hay que estar donde te corresponde. Donde. Que te ha ubicado. Y tienes que cumplir la misión de amor. Con todo lo que. Están a tu alrededor. Con todo lo que te rodea. Y sentirlo como tuyo. Hacer lo tuyo. Amarlo. Entregarte. Y una vez que te has entregado. Y que sientes tanto amor. Yo creo que la clave es el amor. El amor. La palabra más bonita que existe en la tierra. La clave es el amor. Expandir el amor en tu corazón. Y a partir de ahí. Expandirlo. Y llamar a Jesús para que te atienda. Si no le llaman no llegará. Él quiere que le llamemos. Que le llamemos. Jesús. Y que nos prestamos a Él. Que le digamos. Jesús. Aquí me tienes para lo que tú quieras. Yo estoy aquí para ti. Haz conmigo. Lo que tú creas que es necesario. Y a partir de ahí. Deja fluir. No das importancia a nada. Porque realmente nada lo tiene aquí en la tierra. La gente muere. Se va. Y tenemos pérdidas. Tenemos enfermedades. Tenemos. Es muy densa la energía en la tierra. Es difícil de llevar. Pero tenemos un corazón muy grande. Tenemos algo interior superior a todo esto que la tierra nos bombardea. La tierra hay que disfrutarla. No hay que sufrirla. No. Dios hizo el planeta para que fuéramos felices. Y no viviéramos tan deprisa. Y disfrutábamos de la más pequeña cosita del mundo. El ver una flor. El ver un boli. Un boli. Un boli. Y ver la maravilla de lo que nos brinda este planeta. No sé. Tanta vida. Hay que recrearse en la creación de Dios. Y sí. La gente tiene que canalizarle. Tiene que pedírselo a él. Para que él los asista. Tiene que decírselo. Y él se presenta. En cuanto tú estés preparada para recibirle. No. Insistir. Insistir. Sí. Claro. Celi. ¿Y cómo lo hacen esas personas que están yéndose por un mal camino? O gente que ha hecho muchas cosas muy malas. ¿Qué pasa con ellos? Estas personas como tú y como yo. Y como cualquier ser humano. Tiene la jefa divina que es Dios. Por toda la densidad que hay en este planeta. Ya. Sí. Hay karma también. Claro. Sí. Sí. Quiere que diga que venimos también a curar heridas del pasado. De otras vidas. Sí. Y traemos arrastre. Venimos a tomar conciencia. Todas las personas son buenas. Pero tienen vivencias que las pueden convertir. Esas emociones las pueden convertir en emociones de ira, de miedo, de rabia. Eso genera una baja densidad en la que seres que no tienen alma o con alma mínamente se pegan, se pegan al tener ese nivel de vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que trabajar mucho las emociones para liberarse de ellas. Si no se curan esas emociones, nunca se liberan y vuelven a repetirlo. Siempre que ellos quieran volver. Porque pueden quedarse en otras dimensiones. Pero tienen que curar por ellos mismos. Se puede ayudar, pero no intervenir por ellos. Para eso nos necesitan. Para llevarlos a la oscuridad. Para quitar oscuridad a la gente que lo necesita. Gracias, Padre. Él dice que a todo el mundo él quiere tanto al que está en la cárcel, o al que asesinó, o al que hizo mucho mal, le quiere tanto como al que hace tanto bien. Quiere a todos. Incluso a esos los tiene más consideración porque necesitan más de él. Por eso, tenemos que estar preparados para ayudar. Qué hermoso. Sí, es muy hermoso porque la energía de él es tan inmensa. Porque tienes de tanta paz y de tanto amor. Y lo ves tan claro cuando te lo va contando porque dices, pero son malos, pero es que hacen mucho daño a la gente, pero si es que matan. Y siempre me dice, pregúntale por qué llegó hasta allí. Pregúntale a este alma por qué se vio ahí. Qué le pasó para llegar, qué es lo que sufrió para llegar ahí. Somos víctimas de otras víctimas. Nos cargamos muchas cosas que no deberíamos y esto no tenía que existir. Por eso, tenemos que subir de vibración y tenemos que liberarnos de todo ese mal. Yo no quisiera que nadie se quedara en esta dimensión tan desa. Que fluyéramos todos, que todos nos quisiéramos. Porque dentro de toda esa gente que está tan mal, porque hay tanta actividad en ellos, hay un corazón muy grande. Hay que saber llegar solo, saber llegar a ellos y liberarnos. Y perdonar también, porque quizás nosotros tampoco perdonamos. Sí, el perdón es muy importante. Si no perdonan, no estás libre, no fluyes. El perdón es de las cosas más importantes. Porque si tú no tienes perdón a una persona, sigues teniendo la ira. Sigues teniendo la rabia, el dolor, la amargura, la tristeza, el odio. Si tú das perdón a alguien y él te lo da a ti, te liberas de todas esas cargas emocionales que cargas en una mochila que te hace pesar y enfermar. Estás, enfermas, estás viviendo en el infierno. El perdón es muy importante. Si alguien no te perdona y tú le buscas, y por más que le buscas te cierra la puerta, y notas su oscuridad y demás, no hay momento para seguir. Solamente, perdona, sigue tu camino. No vuelvas otra vez. Mira, Jesús decía que no se le puede dar peplas a los cerdos. Porque no lo entienden. No sirve que tú les digas cualquier cosa, o te quieras justificar para que ellos comprendan. No puedes. Ellos tienen su proceso. Tómalo así. Tienen su proceso. Y ese proceso tiene que ser él, no tiene que ser tú. Tú no tienes que forzar nada. Solo dejarlo ir. Y estar en paz. No sentir mal por nadie, no desear mal a nadie. Perdonar. Y te aseguro que la paz que te da eso es liberación total de todo. Es muy importante el perdón. Os aconsejo que lo hagáis. Que perdonéis. Porque nos vamos a ir de esta tierra todos igual. ¿Por qué no vas a perdonar a alguien que te ha mirado mal? ¿Alguien que te ha hecho esto? ¿Alguien que te ha robado? No. Estamos aquí solo para experimentar. A lo mejor tenía que robarte para él darse cuenta de. Y tú eres el instrumento de para que él se dé cuenta de. ¿Sabes, Pili? Tomarlo desde otro punto de vista. Hay que mirar todo desde otros ojos, ¿no? Desde otro punto de vista. Que no te haga daño. Porque nos hacemos mucho daño si lo miramos con los ojos de renales. Hay que mirarlo desde el punto positivo. De decir, ¿cómo crezco yo aquí? Pues crezco de esta forma. Yo dejo ir. Le doy. Le entrego mucho amor. También. Porque ese amor le va a hacer también bien. Te entrego luz y amor y te perdono. Sigue tu camino. Si algún día me necesitas ver, yo tengo los brazos abiertos hacia ti y ya está. No pasa nada. Y sigo mi camino. Al que puedas ayudar. Al que no puedas, intenta por lo menos darle una sonrisa. Cualquier cosita que tengas, que pueda hacer bien. Y nada más. Solo estamos aquí para ayudar y sentir. Celia, ¿cómo nos sube la vibración? ¿Cómo subirla? Sí, la vibración. Yo me busco en mi centro. Mi yo. Me busco en mi interior. Intento defenderme de todo aquello que me hace mal. Como puede ser el miedo, el dolor, el verlo todo negativo. Porque la vida es difícil y hay que pelear con muchas cosas. Muchas cosas muy fuertes. Muchas lecciones muy fuertes. Que nos entregan a cada uno en un paquetito y dicen, ahí lo tienes. Y dices, no, pero yo voy a tratar de hacerlo todo lo mejor posible. Y tampoco me voy a comer. Yo no soy Dios. Le digo, Jesús, yo no soy Dios. Yo no puedo dividirme por mil. Y puedo atender a mi madre, atender a mis hijos, atender a mi marido, atender esto, atender lo otro, el negocio, lo otro y demás. Pero sí puedo dar una pequeñita cosa de mí. Que pueda aligerar la carga de los demás. Y aligerar mi karma. Entonces yo lo que intento es quitarme esas emociones que tanto nos frenan. En cuanto te quitas eso y sientes y fluyes, le sientes a Jesús. Siempre le siento, siempre le pido que me asista y que esté a mi lado y que me ayude. Incluso como me gusta curar, le digo que me ayude a curar, que me instruya. Y alguna vez me dice, ¿quieres que vayamos a otro lugar, a otra dimensión para curar? ¿Quieres que llame a los sanadores del cielo para que te destruyan? Sí, claro que sí. Son ideas que me da él, porque yo realmente digo, me lo estoy inventando. Dice, mujer de poca fe, me dice. Digo, perdóname, no te espades. Dice, eso no me espades. Me hace de reír. Me hace de reír, me dice. Le hago risa, porque soy como una niña pequeña. Y entonces, él me quiere por la humildad, me dice. Por mi corazón humilde. Bueno, son mis conversaciones con él. Y bueno, pues él trata de ayudarme, sí. Incluso algunas enfermedades, como tengo psoriasis. Pues él, digo, hijo, sí, ¿por qué no me ayudas y me sanas? Y me dice que no. Tú eres sanadora, me dice. Tú estás aprendiendo, cúrate a ti misma. Vaya. Digo, entonces está todo dicho. Déjalo. Quiero aprender a sanar. Entonces, pues yo ya empiezo a hablar con mi cuerpo, con mis células, con mi luz. Con su luz, la imposición de manos. Ah, una cosa muy importante. Me dijo una vez, en una de ellas. Fíjate, te lo iba a comentar. Sí. Me dijo que estaba siendo instruida y demás. Y que me había hecho, me había hecho el padre un regalo muy bonito. Y le dije yo, pues, ¿qué regalo es? Y dijo, tienes el poder, tienes el poder de co-crear, de crear con el corazón. Este corazón con amor y co-crear, el padre te da el regalo de que se materialice en tu realidad. Me quedé hecha cuadros, porque yo no me esperaba eso. Y yo dije, ¿y ese poder tan grande? Porque es grande. ¿Cómo me lo puedes dar a mí? ¿Cómo puedo ser merecedora de una cosa tan importante? No puedo. Es como que es muy grande, es muy grande. Y dijo, el padre, confía en ti. Y en lo que tú puedas hacer con este don de co-creación, desde la humildad y desde el desinterés, con el amor. Siempre, siempre, que tú sientas en tu corazón y que haya conexión con tu mente, siempre se te revelarán todo aquello que tienes dentro y con lo que estamos trabajando en su momento. Siempre que haya una conexión entre corazón y mente, me dijo. Y luego me dijo también, pues eso, que todo lo que co-creara, pero es que claro, tengo que aprender mucho todavía, porque es un... es un... algo que me dan, que es un tesoro, ¿no? Tengo que hacerlo bien, tengo que co-crear salud para los demás. Tengo que sanar para que en esta realidad sanen. Eso es lo que entendí. Si yo co-creo una sanación, para que luego en la realidad, en esta... en la tierra, en nuestra realidad, pues se materialice y pueda tener el don de sanar. Yo creo que fue eso lo que me quiso él transmitir con todas esas palabras que me dijo. O sea que para eso tú tienes que alinear tu corazón, vente corazón. Eso es. Vente corazón, para poder co-crear. Crear y recordar, me dijo. Recordar. Todos estos códigos que están entrando, todo esto, esto que... la instrucción que no recuerdo, porque no es el momento todavía de recordarlo. en cuanto haya conexión de sentimiento, de amor, desinterés en mi corazón, la mente me vuelca todo el conocimiento que tengo dentro de mi cuerpo, de de mi de mi instrucción, ¿no? Me han estado instruyendo, yo no, ahora mismo no estoy a pasos afindantados, estoy viendo un proceso muy muy veloz y muy deprisa, pero aún no recuerdo las cosas porque yo sé que en la noche yo sé que me voy, me voy y sé que me lleva a algún sitio a instruirme porque porque lo siento así, pero aún no es el momento. Pero sí, él está conmigo. qué bello, qué hermosa, qué hermosa experiencia, de verdad, Celia. Bueno, ¿quieres agregar algo antes de de terminar? Sí. Sí. Yo aconsejo porque el Maestro Jesús está en mí y yo estoy en él y yo estoy en él y vosotros, el que oiga esto, también tiene a Jesús dentro porque Jesús está dentro de todos los corazones, no ignoreis eso. Él quiere que despertemos esa chispa divina que tiene dentro, que nos desprendamos de tantas ataduras que tenemos, que lo visualicemos, que visualicemos el fluir, el elevarnos hacia él y hacia el Padre, el amor, despertar el amor y la humildad en el corazón y que le llaméis, llamarle y solicitar su presencia al lado vuestro en cada momento, en la noche y en el día. Que miremos a los prójimos, que miremos al prójimo como a él, como a él o como a uno mismo, como si tú fueras el reflejo de él en ti y él y tú en él. Que los miremos a los ojos, que veamos el alma de cada persona y que no dejemos nunca de trabajar en la luz. Que nos ama, que nos quiere y que nunca estamos solos. Que aunque nos veamos en el peor sitio, en el más oscuro sitio, siempre está él, deseando interferir con nosotros, pero para eso tenemos que limpiar, limpiar, limpiar nuestro corazón y rápidamente se sintonizará con nosotros. Gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso, Celi. Bueno, con esta última oración que dijo Celi, nos despedimos y mucha, muchas gracias por estar aquí, Celi. Te doy todo mi apoyo cuando tú quieras, cuando Jesús, el maestro Jesús te haya dicho, te diga algo más, más adelante y necesitas compartirlo, estoy aquí para ti, este canal de la realización del ser. Muy agradecida contigo, Pili, porque me has dado la oportunidad, porque realmente no quería, porque soy vergonzosa y no me sé expresar bien o algo así, inseguridad yo creo lo que es. Y él me dijo desde el primer momento que tenía que hacerlo y yo le dije por ti a cualquier cosa, lo sabes y si tú quieres verme allí, yo estoy allí y con Pili mejor, porque eres un alma de luz de ella. Gracias. Tienes un corazón muy grande. Pili, gracias. a todos vosotros, cuidaros y buscar a Jesús en nuestro corazón. Bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros y nos escuchamos y nos vemos en el próximo video. Gracias.